Recién pasé por ahí, no han hecho absolutamente nada. Allá en la 500 y pico, no han hecho hasta ahora, no se ha hecho nada. Realmente no vi nada. Recién vengo de ahí, yo pasé por ahí para ver, porque en principio, digamos, no iban a dar un lugar allá y uno acá adentro. Porque no es justo que nosotros, que vendemos los mismos productores, venden la mercadería al 40%, porque ustedes lo van a ver mañana, reflejado en Cañuela, estemos 4 kilómetros y en el casco estén los que cobran el doble, el triple, el cuatriple, el 200% más. No es justo. Entonces, si nos dan un lugar acá y allá, pero no han hecho nada hasta ahora, realmente no. Pero se sigue peleando, digamos, porque la situación esté en plaza, el mercado esté en plaza de paso o... Yo no me he peleado con nadie, yo no me he peleado con nadie. Yo digo que si nosotros tenemos que tener un lugar acá en el casco y uno allá afuera, sí. Si no, este... Hoy se inauguraba acá, hoy se hubiera inaugurado acá la primera sede. Hoy porque el 5 era acá y el 6 eran Cañuela. Porque acá hay una discriminación. ¿Cómo? Yo tengo una casa linda, soy rico, acá que no venga ningún ruido, ningún mercado. Ah, si soy pobre, sí me pueden venir los mercados. ¿Cómo es esto? No entiendo. A los pobres les puede pasar cualquier cosa, a los ricos no. Entonces es una discriminación que tienen ustedes acá. Porque yo tengo un departamento que vale un millón de dólares, no quiero ruido, y si tengo una casita que vale 100 mil pesos, sí. Entonces, ¿por qué esta discriminación que tienen?